Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. José Daniel Ferrer en huelga de hambre por arbitrariedades en la cárcel y contra la guerra en Ucrania. Ferrer se opone a la guerra contra nuestro hermano pueblo de Ucrania, el régimen de visitas impuestos por los tiranos, el festival de San Remo, que organiza la alta cúpula del gobierno y en solidaridad con los artistas injustamente desencarcelados en la isla. Anciano empobrecido por crisis económicas en Cuba, que son hoy 1.570 pesos. El anciano cubano asegura que siempre trabajó duro por el gobierno y ahora se siente abandonado. Su jubilación no alcanza para nada. Este cubano de 75 años se cuestionó cuánto aportó a la sociedad y cómo es posible que su retribución no alcance ni para pagar los alimentos diarios. Es graduado universitario, filólogo y domina hasta cuatro idiomas. Preso político cubano Andy García sufre daños psicológicos y está en aislamiento. Roxana García Lorenzo, hermana del detenido, denunció la situación a través de un video en Facebook, tras conocer lo que ocurre durante una reciente visita a la cárcel. La hermana del preso político cubano conoció que una de las torturas psicológicas que aplican en su contra es mantenerlo encerrado en una celda, ni tan siquiera a coger el sol. Televisión cubana censura mensaje de la liga contra la invasión rusa a Ucrania. Varios internautas denunciaron la censura en las redes sociales y en la página de Facebook de Tele Rebelde, el canal deportivo de Cuba. La censura desde los medios oficialistas al tema de la invasión rusa a Ucrania se mantiene vigente desde el primer día de los ataques armados y medios como Cuba Debate cambiaron sus textos para complacer el discurso de Kenryl. Semántica ruso-soviético en Cuba para contrarrestar condena a la invasión rusa en Ucrania. Los periódicos de los medios oficialistas en la isla solo utilizan la frasiología del Kenryl de Operación Militar Especial de Rusia en suelo ucraniano para mencionar la invasión rusa tal como requiere Putin. La denominación de Operación Militar Especial para las fuerzas rusas y agresión de los ucranianos ha sido la constante en la prensa. Cualquier mención a la agresión es censurado inclusive cuando es en medio de un evento deportivo que exhibe la televisión cubana, como señalaron varios cubanos en sus cuentas de Twitter este fin de semana.